No preguntas por mí Eres un desconocido para mí Soy adicta a lo que no consigo Y a lo que me hace sufrir Ya eres importante y apenas Ayer te conocí Que no lo sé pa' mi mamá Invéntame otra realidad Llévame pa' la oscuridad ¿A dónde iremos a parar? Solo hablas de ti y lo detesto Eres como yo eres y me reflejo No preguntas por mí ¿Qué hago aquí? No lo entiendo No seamos como Frida y Diego No seamos como Gloria y Sergio No te voy a dejar Que robes mi fuego No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No me das la rima Qué pena que tus ojos no lo puedan ver Que solamente llames cuando tengas sed Pero yo sé que dentro no estoy bien Cómo duele que solo me quieras pa' coger Quiero abrazar a mi mamá Me da miedo a la oscuridad Esto me da mucha ansiedad Me quedo con mi realidad Todo empezó como un deseo Pero como Alice en el árbol me fui cayendo ¿Te gustan mis movimientos? ¿No prometiste el mundo entero? Fui yo la que se creó este mundo alterno Y aquí estoy en este triste verso No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No me das la rima No entendía por qué me quitabas la mano 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 Gracias por ver el video